Señoras y señores, bienvenidos a este flash de noticias con Nick News y en este caso Furia habló finalmente de su desvíncula a Telefe también vamos a repasar un poquito el casamiento de Oriana y Dybala y un montón de cosas más, hay mucho tema para el día de hoy así que suscríbete y comenzamos Telefe y yo ya no estamos más juntos esto significa que tampoco concuerzo, yo tengo libertad absoluta recién vengo de firmar, soy libre o sea en el sentido de que ya no tienen mi derecho de imagen ni nada por el estilo ahora les clavaba a juicio cada vez que ponían un tape de ella para recordar algo en Telefe, te imaginas durante varios meses, por lo cual yo no pido nada ellos tampoco me piden nada a mí simplemente terminamos de buena manera ambos dos nos queremos mucho para ambos dos esto es muy fuerte y por eso yo les pido a ustedes que no hablen mal de mi potrero ¿se entiende? por ende que yo tampoco lo voy a hacer porque es donde me encontraron, yo hice un casting a mí me encuentra Cuerzo y me abre las puertas a Gran Hermano así que nada, yo estoy muy feliz por el proyecto obviamente me acongoja porque se terminó sé que hay mucha bronca de por medio por un tema de la palabra fraude a ver, vamos a ver qué habla, qué dice respecto a todo esto del fraude y lo que sea porque fue un tema que los fanáticos siguen reflotando y bueno, a ella también se lo preguntan cuando va a los lugares vamos a empezar a ser políticamente correctos de Gran Hermano no se habla más de Telefe tampoco y si se habla, se habla en buenos términos o sea, dice, no se habla más de Gran Hermano si se habla, se habla en buenos términos pero medio como que lo tira desde un punto de no hablemos más de GH me van a ver hablando bien yo me enamoré del formato me enamoré del programa me enamoré de vivir en esa casa me enamoré de un montón de cosas me enamoré de ustedes para mí también es duro terminar con algo pero bueno, esto para que quede claro no es que me echaron esto fue un común acuerdo porque nada, yo también merezco trabajar y bueno, ellos por el momento esto que aclara a ella de no me echaron fue porque obviamente algunos periodistas o algunas personas salieron a decir como bueno, Telefe se la sacó de encima Telefe la dejó ir ellos por el momento tienen otro tipo de actividades hay una reestructuración dentro de lo que es la empresa en sí en general y yo de mi parte decido no acompañarlos en esto que viene eso no significa que en algún momento nos volvamos a ver nada, esa era la noticia también quería decirles que nada que esto recién comienza que para mí es... me suena muy de cuando el abogado te dice qué decir cuando uno dice eso de decido no acompañarlos en esto es como que siento muy muy volada en abogada un montón que estoy muy contenta que va a estar rodeada de mucha gente muy zarpada y nada, les pido que me acompañen en todos mis nuevos proyectos en todo lo lindo que se viene no apuesto a estar cerca de lo que son los chimentos bueno, ahí se cortaba justo pero ella habla de esto de no apuesto a estar cerca de lo que son los chimentos o sea, como diciendo que no quiere estar ni metida en escándalos ni programas que tengan que ver con eso así que, bueno veremos si esto se da así de esta manera y qué es entonces lo que ella va a terminar haciéndonos hay, pasó algo muy genial en un programa creo que es de Uruguay escuchen esto escuchen esto tiempo Nico como de pensar bueno, acá a largo plazo qué te gustaría vos dijiste que querías dar charlas ¿no? sí ¿cómo? ¿cómo? ¿qué dijo? vos dijiste que querías qué? vamos a repetir escuchen vos dijiste que querías dar charlas ¿no? sí, es una de las cosas que dije larguísima la charla tres o cuatro horas para casi, Cander todos escuchamos lo mismo que querías hacer qué eso dijo a mí me encanta Nico yo re voy para porque escuché otra cosa ah, entendieron otra cosa por eso se están riendo es que todos entendimos otra cosa señor picarón mmm yo, 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 yo no voy a escuchar otra cosa ya está Emanuel siento más mente Emanuel explica todo ¿podés decir que escuchaste? claro si Emanuel dice qué es lo que escuchó sabés cómo van a nos cancelan nos levantan del aire o sea no, no 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 charlas te me alabaste las orejas claro vos dijiste que querías agarcharla dijo claro no estamos dentro de la casa nos bajan el programa no, no perdón es culpa de Emanuel fue él el colo el colo tipo ay Dios hasta Nico después dice que sí que escuchó lo mismo pero bueno siguió él ay miren miren qué genial este momento con Sabrina pobre mirá pero si eres hija de puta eh tremendo eso sonó muy como Adriana no terminaron las dos enlechadas no no pero no me salió no supuestamente tira espumita supuestamente tira espumita bueno hemos visto que no chicas hemos visto que era más que espumita bueno y un momento divertido ayer Virginia cuando sale del teatro acompaña los fan la acompañan mira miren 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 ya se sacaron sí oye para acá ¿dónde van? sí, para allá ah vamos ¿para dónde van? bueno, vamos yo también a mí que me escolten a mí me recagan afanando y olvidate oye, no, no, no si hubiese llegado a la final no estaría atrás es verdad es verdad es verdad si hubiese llegado a la final no, no, no no la hubiese por ahí llamado del teatro la verdad que hoy yo sí estándar no soy de este palo ensayé tuve muy pocos ensayos porque me avisaron un día bueno, pero re bien la rompiste bastante bien no, pero bastante bien yo recontraría lo que hizo ella yo me voy con fans me quieren acompañar hasta mi casa a mí que me doxé no me importa nada antes que caminar solo por ahí olvidate Argentina bueno, se casaron Oriana y Dybala y vamos a repasar un poquito cómo arrancaba todo esto no, no se puede empezar una relación sin conocer a alguien ¿no tiene el teléfono tuyo Dybala nada? no ah, no no, todo el mundo no tiene el teléfono no, no, no pero es lindo pibe es lindo chico sí, pero no lo conozco bueno, en Tinelli obviamente hace mucho, mucho, mucho tiempo como hace 6, 7 años más o menos 6 años creo le preguntaban esto ¿no? viste como vimos unos likes ahí que se dieron y ella como diciendo no, no, no tengo idea no tengo idea y ahí vemos la propuesta entonces en la Fontana de Trevi y ella acaba lo faja como diciendo ¿qué hace? ¿qué te agachás? y ahí ella no puede creer y es como les hago la música yo por el copyright bueno y ahí finalmente bueno que vivan los novios que vivan los novios y ahora vamos a ver un poquitito de lo que fue lo poquito que se puede ver del casorio ¿no? esas imágenes a ver y terminaron con este broche de oro acá en Argentina mirala ella vestida de Dolce Gabbana diseñado exclusivo para ella acá en el fondo me estoy muriendo los hombros al aire no aguanto el frío la periodista diciendo los hombros al aire no aguanto el frío ¿cómo estuvo la ceremonia chicos? eh tuvo re bien tuvo re comimos unos choripanes amigo Oriana estás espléndida corazón hola ¿cómo te va? estás espléndida corazón ahí sonríe un beso y va a la serie un beso un beso primer beso de marido y mujer nos vemos me encantó el que estás divina corazón no sé que me maté el que gritó sí ay Dios qué gracioso sí me río de cualquier cosa chicos de poquitas cosas de perdón con poquito ahí está no me salía che les informo que a partir del 7 de agosto comenzamos con Nick News de viaje con viajando con Nick así que nos vamos para Orlando Florida así que denme la manito que nos vamos juntos porque nada los voy a estar llevando por todos los lugares vamos a hacer compras vamos a ver dónde poder conseguir precios baratos todo 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 lo barato lo caro vamos a los parques de Disney a los parques de Universal los voy a estar llevando en una aventura sin precedentes vamos a ver a la a la Katy a la Katy full up con su tío de de seda de terciopelo no sé qué es no tengo idea de telas chicos ustedes me dirán en los comentarios ustedes me dirán qué fue lo que se puso yo no tengo ni idea amo que el título el casamiento Oriana a ver Nick nos va a contar todo sobre el casamiento chicos díganme qué se puso porque no tengo idea bueno chicos perdón bastante que les averigüé que el vestido de ella era de Dolce Gabbana qué más quieren qué más quieren y un momento muy genial fue a paredes tipo obviamente muchos jugadores fueron la periodista se perdió en sus ojos no te culpo Reynona no te culpo y no le pudo hacer la pregunta mirá la última cuál por ejemplo nada hablando de un poco de nuevo del somos nosotros dando un examen oral en la escuela y no cuál va a ser la bueno chicos se me olvidó la pregunta claro bueno ella fue sincera bueno chicos se me olvidó la pregunta le podría haber preguntado cualquier cosa pero bueno no es lo que es es lo que es y ahora que se viene el viaje nada esto siempre porque allá después les voy a contar mis experiencias de cuando por ejemplo una vez me rompieron una rueda de la maleta cuando una vez me abrieron la maleta y me afanaron unos anteojos que estaban buenísimos me dejaron la caja toda rota dentro pero uno de los grandes miedos que tienen uno siempre es este mirá porque acá encuentran a esta trabajadora trabajadora guiño guiño mirá como revolea las maletas lo deben hacer todos así pero digo claro y de a poco ay por qué se rompió la rueda porque opción opción A porque yo fui descuidado y fui llevándola y cumpliendo su función de rueda opción B porque tenés gente que la revolea de esta manera porque ya vimos millones de videos donde las tiran así pero acá directamente está por las escaleras y es como bueno bueno reinona calmate un poco calmate un poco viste cuando te encontrás esta cosita en el mar porque yo chicos mil veces he visto de esto en el mar pero mil veces y uno pasa caminando o sea literalmente uno pasa caminando y lo tocas así o sea no vieron mil veces una cosa así en el mar ahora mirá lo que sale mirá mirá el pedazo de bicho que hay porque yo esta cosita así de arriba este sombrerito en mar del plata lo vi mil veces ay no 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 que horror es un demogorgon es el demogorgon de Stranger Things que miedo es como un gusano de arena literal bueno algo que se debatió mucho en Argentina es la utilización de las taser y todo eso para reducir delincuentes y miren este video porque hace poquito y nada redujeron a un chabón que tenía un cuchillo en la mano todo que se yo bla 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 y fue súper efectivo miren tirate al piso tirate al piso eh tirate al piso guau tirate al piso taser 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 palanca tiene una campera verde militar para mí para mí está perfecto un chabón que está fuera con un cuchillo en la mano porque uno dice le hubieses metido a la traga le hubieses hecho este bla 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 un arma blanca literalmente te puede te deja estar a una distancia prudencial porque te puede hacer peor que hasta una pum pum ¿entendés? o sobre todo se ha visto mucho la efectividad en la toma de rehenes y todo ese tipo de cosas que la policía no puede hacer nada y la verdad que es mucho más fácil reducir a la persona y sin que salga dentro de todo nadie lastimado porque la diferencia en los lugares donde no se utiliza y donde si te dejan reducir a quien está tomándote de rehenes y lo que sea es pegarte un t-word y si te pegan un t-word si te puedes comer un problema mucho más grande en cambio esto es como pum un desmayo y si te he visto no me acuerdo y podés salvar a las personas y agarrar a las personas y todos los que salgan a decir hey no porque que se yo no porque es una tortura para la persona la tortura la tortura ah bueno ok avalás la tortura del delincuente amigo porque el delincuente te puede torturar sin ninguna represalia porque no pasa nada y entiendo que un montón de gente va a decir no pero con eso lo van a utilizar para cosas que no deberían y bueno si puede pasar bienvenido al mundo bienvenido a la vida porque así es la vida en realidad cuando alguien tiene poder puede utilizarlo para el bien o para el mal habrá gente que lo utilizará para el mal o habrá gente que lo utilizará para el bien ahora si por un bien común puede hacer mejor un bien común y bueno I'm sorry for you o sea acá no es blanco y negro siempre va a haber 80 millones de escalas de grises pero entre tenerlo y no tenerlo es preferible tenerlo porque acá se evitó una tragedia en realidad porque un chabón que está corriendo con un cuchillo ebrio lo que sea y bla 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 y lo corre la policía y no se quiere detener podría haber atacado a cualquiera o a cualquier ser humano que estaba ahí por ahí no sé cómo fue este caso específico de si estaba corriendo solo y ya y lo redujeron de esta manera que igual está bien lo tienen que reducir sí o sí no es que por ahí estaba amenazando gente o lo que sea pero digo si estás solo a la noche corriendo corriendo con un cuchillo y ebrio mirá lo más probable es que opción A con ese cuchillo este simplemente corras y digas ay chicos estoy disfrutando de Halloween que todavía no es Halloween o opción B apenas me cruzo una persona como estoy en un estado medio este lo acaricio con mi knife y bueno chicos no sé para mí para mí está genial que lo implementen es como que es como prefieren eso o que le peguen un t-word a la persona así que nada qué sé yo tema polémico que seguramente en los comentarios van a empezar a decir ay Nick no puedo creer que es bueno desuscribite papito si te gustan más los derechos para los delincuentes desuscribite porque a mí particularmente no miren esto el canguro el canguro ahí y la cangura no sé cómo es la cangura la cangura quedó pero de cama te digo quedó pero a esa le dieron con la taser a la cangura mirá ahí tenés no pero quedó quedó pero sabes cómo quedó que no puede más miren esto que pasó son Turquía que se pusieron a jugar al FIFA pero pusieron en el edificio de enfrente el proyector que genial yo me iría a ver una peli ahí te digo total si el audio te lo pones al lado y no jodés a nadie igual me imagino pobre la gente que está en el edificio ahí todo verde se pusieron a jugar al FIFA ahí re tranquilos ay me encantó me encantó lo que dijo este tipo miren escúchenlo algo que me regusta de los argentinos y voy a seguir mencionándolo es que el argentino literal posta en serio no pierde la oportunidad de halagarte decirte algo bonito o chapuzarte de última si otra vez esa es la parte 2 porque ayer subí en un colectivo y le digo al chofer voy al tal a mi destino y él me dijo dale rey dale rey perfecto me encanta pregunté la obra si ayer a la noche y él me contestó son las 8 campeón 8 campeón me encanta bueno somos todos campeones pero la pregunta acá es eso pasa solo con los hombres si que al salir de un local te dicen dale campeón dale maestro dale capo o también con las mujeres si será que con las mujeres también se dicen dale reina como no campeona maestra pone acá los comentarios por si obvio reina reinona princesa ah chicos no saben un jugador de hockey australiano que ahora vieron que arrancan los juegos olímpicos ya en una semana se fracturó un dedo escuchen esto chicos se fracturó un dedo el pibe este que estamos viendo acá y se iba a quedar sin los juegos olímpicos porque obviamente la recuperación no le iba a permitir jugar consultó y se amputó un dedo se amputó el dedo fracturado porque la recuperación era más rápida y podía jugar de esa manera ahora por favor que este chico pase la primera ronda porque vos imagínate no pasaste la primera ronda y te amputaron eres como papi de esa no se vuelve ay no 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 que loco claro tipo el compromiso que tiene con el juego con el deporte no te lo niego pero un poquito para analizar viste o sea a que me saquen el dedo prefiero jugar aparte me encanta no vas a poder jugar porque tenés el dedo fracturado pero sabe como me ato el dedo juego sin una mano no sé tipo digo prefiero que se me vuelva a romper o romperlo un poco más pero que después se recupere no sé bueno igual obviamente no le iban a permitir jugar obvio pero nada que locura que locura bueno si les gustó este video y este popurrí de noticias arroba nicknews.org es mi instagram y me pueden seguir suscríbanse al canal que es súper importante den like comenten y alias Nick News en Mercado Pago si quieren colaborar con lo que sea con lo que puedan me ayudan un montón a continuar con el canal y nada hacer posible todo esto los quiero mucho gracias por estar ahí por todos los comentarios lindos que tiran y nada los amo los amo los amo chau